Conductores y peatones ya pueden circular de manera segura sobre el puente del río Titihuapa, el cual colapsó el pasado 10 de octubre debido a la tormenta tropical Julia. Esta infraestructura conecta los municipios de San Ildefonso en San Vicente y Ciudad Dolores en Cabañas. Ha hecho una inversión alrededor de un poco más de 100 mil dólares aproximadamente para poder colocar el puente y poder habilitar el tránsito vehicular. Se han trabajado también en la construcción de las rampas, se ha colocado también yersis a los costados como obras de protección. Y pues se han hecho diferentes trabajos. Nos ha beneficiado mucho porque ya se pasa un poco más rápido y ya no tiene uno que bajar al río. Ya quita un poquito más de tiempo para nosotros que trabajamos con tiempo, pero gracias a Dios ya con la hecha del puente está mejor así. En 45 días se ejecutaron diversos trabajos, los cuales comprendieron desde la limpieza del río con maquinaria y personal, armado y montaje de la estructura, señalización del puente, entre otras acciones que hicieron posible finalizar el puente de 45 metros de longitud. Según el ministro de Obras Públicas, aquí transitan aproximadamente 400 vehículos a diario, entre estos transporte colectivo, comercial y privado, por lo que habilitar el paso representa un alivio para los conductores. Yo creo que fue muy efectivo, realmente fue muy efectivo porque estas son dos ciudades que se comunican entre sí, que también tienen salida hasta San Salvador, que es lo que la gente aquí pide. Pues está bien, fue y bien rápido ha estado la obra. Si bien es cierto, el paso ya fue habilitado, el Ministerio de Obras Públicas continuará trabajando en el diseño de un puente de concreto que garantice un beneficio de mayor duración para los usuarios.